Los trajeron desde Chile ¿Para un volador? No, no lo creo Son las guanas del sur Miradoras Bienvenidos a Discovery Channel, queridos amigos Hola, soy Anabel y no soy como la de la película Bonjour, yo soy Bienvenidos a nuestro canal Oh, besa mi Hola Les tengo esta semana Nosotros me apasionan ¿Ah sí? ¿Y qué vamos a hacer? Pues verán, el rato de esta semana será encontrarme Oh no, ¿dónde estará H? Tal vez esté por aquí ¿Cómo así? Un momento, no puede ser Si traigo vuestra mi capa de invisibilidad No, H, lo que tú tienes puesto es un adorable ruana No, 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 no Si un amigo oso de arteojos me ha invitado a un pueblo Divertidísimo para comprar esta capa de invisibilidad Incluso la probamos No, H, lo que tú tienes es una ruana ¿Una ruana? Una ruana ¿Una ruana? Ruana 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 Ajá ¿Sabes? Eso me recuerda a la ruana Me recuerda a una zona muy conocida por sus tejidos y vestidos Se llama ruana Pues es que parece que de allá viene el nombre Ruana Porque los tejidos de allá y estos son muy parecidos Y no sé cuánto traen ruanas así de la francia Pues no es que los traigamos de Francia Acá los indígenas se utilizaban mantas ¿Y? Y en Chile se utilizaban ruanas Entonces se empezaron a traer las ruanas O sea que en toda América Latina hay ruanas Uuuuuh Parón de Chile Si de Chile Si ya fue a donde la estación Y el lugar quedaba en Colombi Se llamaba Uuuuuh Cu Cu Nú Va Exacto Es que ese pueblo lo conocen Es por eso Por eso Porque hacen ruanas muy bonitas Mira Eh En mi libro de moda latina Dicen que Les llaman también de otras maneras Como ponchos También depende como las hacen Ajá En Bolivia Utilizan otro tipo de colores Parón salta en Argentina Para hacer que las hacen mucho más grandes Incluso hasta los pies Exacto Es que depende de donde estén Por ejemplo Acá en Colombia En los sitios que es de tierra caliente Las hacen más delgadas Y las llaman ponchos Las hacen de algodón En cambio En los sitios de tierra fría Las hacen así como la que tienes tú Que son de lana Y son como más calientitas Uuuuh Lala Parón Sabes No sé por qué todavía no me crees Que es una capa de invisibilidad Si cuando la compré Salía a caminar Juntos del pueblo Y nadie me veía Es como si no estuviera ahí Pues Hache No es que seas No es que te veras invisible Lo que pasa es que Es que cuando soy invisible No me puedo ver ¿Cómo me puedo ver invisible? No Hache Lo que pasa Es que todos lo utilizan ¿Y? Por eso es que no te vieron Por ejemplo En los tiempos de la independencia Simón Bolívar Lo utilizaba Igual que los lanceros Uuuuh Parón Tal vez No le veo que tiene El rato esto Para que sea tan popular Solo es un pedazo de tela Con un hueco en la mitad ¿O qué ahora pudo haberle hecho? La conocen desde el siglo XVI Cuando que veo La escribían en sus crónicas Uuuuh Parece Que es muy importante Si desde hace tanto tiempo la usan Y la usan todos Tanto líderes Como seguidores En el libro de moda Dicen que Esta aprenda Incluso borraba la diferencia Entre los amos Y los indígenas Ajá De hecho cuando Jorge Eliezer Gaitán Era alcalde de Bogotá ¿Y? Todos trabajaban en ruana Y alpargatas Uuuuh Que comodidad Ajá Y no se bañaban todos los días Entonces Él le dijo A los trabajadores Del transporte público Que se tenían que bañar Todos los días Y que tenían que dejarte Usar las ruanas Y las alpargatas En su tiempo de trabajo Uy no 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 puede ser Que a un alcalde Y me tirá Que te bañitan tú Pues sí Él sí lo hizo Uuuuh Me pagaste Un parter Pero ¿Sabes qué pasó? Sí pues Que los trabajadores Empezaron a protestar Porque pues obviamente Comprar una ruana Era mucho más barato Que comprar un uniforme Hicieron un paro Y entonces El gobernador De Cundinamarca Lo destituyó Oh No puedo creer Que por una ruana Haya destruido Y no es que el bebe Bueno Por la ruana Y por otras cosas más ¿No? Ahora que lo recuerdo Sí he visto Bastantes personalidades Tener Este tipo de ruanas He visto Ana y Rojo Entenar He visto A Carlos Vives Incluso Ustedes tienen Sus propios De Rolling Stone Ajá En Noxa Que es el sitio Donde hacen las ruanas Más bonitas de todas Son tan lindas Que ya son hasta De exportación O sea Que el mundo Hasta ahora Se está conociendo Sí De hecho Hace unos años Hubo un paro agrario Y todos los que queríamos Apoyar a los campesinos Empezamos a poner En redes sociales Póngase la ruana ¿Una tendencia? Ajá ¿Se volvió tendencia? Uh Parece que este pequeño Pedazo de tela Que se ve tan simple Puede albergar Lo que es la identidad De todos los colombinos Uh Que divertido Sabes Me ha parecido Muy interesante Lo que me has contado hoy Carines amigos Si les ha gustado este video No olviden darle Gareta arriba Y suscribirse abajo En el botón ruche Para que estén siempre Informados de todos Los videos que hacemos Síguenos en nuestras Redes sociales Estamos en Facebook Y en Instagram Como QH Mapache Hasta la próxima Nos vemos aquí En QH Mapache Au revoir Chao